Todos los días son wake and wake, con la pan y la cake Ay, en la otra portada, bugger, Louis B Le damos banda a los frey, bote y tu era un confray Sacamos a pasearlo del bunker, con mi honker, dale ronker Estás cagao, John Wick, con sus perros te están buscando Me enteré que el tour que anunciaste no está llenando Mi banco, overway, callando boca, soy bien harden Ojalá en el calentón, los míos nunca falten Cuando te pilles, tú vas grabado, open season, pal venado A la nena le encanta como baila raw, fiel al bofetón que te tengo apunzado Mantente escribiendo a la otra, pa' que hagas chavo Nada prestao, aquí está todo pago, yo lo digo y también lo hago Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan un filis porque hoy lo maté ¡Hazulっぱos!